Estudiantes y docentes del Programa de Antropología y de la Maestría en Antropología de la Universidad del Magdalena podrán realizar intercambio académico en la Universidad de Marburgo, en Alemania, en los próximos dos años. Una agencia dedicada exclusivamente a la cooperación en educación superior, muy potente, muy robusta, con muchos programas, mucha inversión, y la universidad ha sido beneficiaria de varios de los programas y de varias de las iniciativas que el DAD tiene con Colombia. Surgió la idea de fortalecer nuestras relaciones, que casi todos los profesores de la Universidad de Marburgo hablan español perfectamente y han trabajado en diferentes temas en Latinoamérica. A raíz de eso y con el trabajo nuestro, que se complementaba un poco, propusimos fortalecer las relaciones y ahí surge la idea de esta propuesta y de este proyecto. Este importante avance en los procesos de movilidad internacional es posible gracias a la financiación que obtuvo el proyecto Cultura, Ambiente y Conflicto en el Caribe colombiano, por parte del Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAD, y que permite que estudiantes y docentes de ambas universidades puedan en 2023 o 2024 desarrollar y presentar proyectos de investigación e intercambiar experiencias y visiones de ambos mundos. Creo que el programa de estudios aquí en Marburgo y lo que está ofreciendo la Universidad de Magdalena en el área de la antropología tiene muchos aspectos en común y muchas temáticas que están investigadas y tratados en ambos lados y por eso creo que fue muy interesante para el DAD fortalecer ambas universidades. En el segundo semestre de 2022, la Oficina de Relaciones Internacionales abrirá la convocatoria para los docentes y estudiantes que deseen adquirir experiencias transculturales de enseñanza e investigación en el extranjero y fortalecer sus habilidades y competencias. Básicamente va a ser una convocatoria abierta para que los estudiantes compitan, los estudiantes del pregrado y la maestría de antropología y nosotros presentaremos un comité de selección del cual participarán también los colegas de Alemania.